Autóctono, se nos está cayendo el patrimonio de la humanidad. Las majadas de los cabreros se están cayendo en la sierra. La majada del muerto se nos está cayendo. Madre mía. Qué pena más pena. Y qué pena. Ando buscando unas cabras, pero no las encuentro. Si las escucháis para ir, decidme algo, por favor. No quieren bajar para abajo con la tormenta. Ay, Dios mío, qué vida es esta. Cómo jarré al agua. La que está jurdonino más chiquinino y más bonito. Qué bonito. Con una torbisca en la puerta. Bueno, aquí puedes pasar una noche de frío. Y de agua. Ay, Dios. Qué día más malo tenemos hoy. La gale. Vamos a ver, vamos a bajar por aquí. Madre mía, qué tiempo. Puro tiempo serrano, agua y niebla. A ver si encontramos esas cabras. No se ve nada. Espero que limpiamos la cámara. Vamos a limpiar la cámara de tracción trasera porque no se ve nada. Vamos a ver ahora. Ahora sí se ve. Menuda tupa de agua, la gale. Llevo un mes entero mojado. Un mes entero. Es que se dice pronto. A ver si encontramos estas cabras y nos vamos para abajo. Yo con este ya pensaba recogerte en plano. Mirad lo que me han liado. No se han presentado el corral las cabras. No sé ni para dónde están. Llevo todo el día sin verlas. Vamos a ver si por casualidad hubieran bajado por otro sitio para abajo. Esto es la guerra. La guerra, la guerra que es así la guerra. Qué bonita es la maja del muerto. Mirad. Puro tiempo serrano. Bueno, en verano no. En verano hay mosca. Ya os he dicho muchas veces que hay más lumbres en verano que sombras en invierno. Digo, más lumbres. Más sombras en verano que lumbres en invierno. El invierno se pasa muy mal. Los que estáis en casa, pues no. Tenéis trabajo bajo techo. Pero nosotros, toda la vida a campo, sé cantar, sé bailar, sé tocar la pandereta. Quien se case conmigo, tiene la fiesta completa. Qué bonito es el campo, eh. La naturaleza es lo más bonito que existe en este mundo. El agua, el frío, todo eso no importa. Los dolores, si están malos, va. Eso todo se cura. Pero estas vistas te lo quitan todos los males. Y pa' aquí yo solo, por miles y miles de hectáreas. Me paso el año solo. Una vida entera solo. Solo que por la noche con las mujeres o de acá. Y cuando salimos pa' ahí con la cuna, amigo. La vida esta es así. No tienes que tener miedo ni a Satanás, ni al demonio. Ni a los corbatinos, ni a nadie. Ni rendirle pleitesías a nadie. Somos libres como el viento. Me está llamando Martín, que está en el corral. Y es que habrán llegado las cabras ahí al corral, seguro. Cuando subí había mucho rastro de haber bajado las cabras por ahí. Sé cantar y sé bailar. Sé tocar la pandereta. Y quien se case conmigo, tiene la fiesta completa. Vaya día de agua. Sé cantar y sé bailar. Todo lo malo es el aire, que se caen las ramas y te abren la cabeza. Eso ya me pasó a mí una vez. Con el aire no lo... Se pegan mucho las ramas unos contra otros. Todos contra todos. Y claro. Ahí suenan las cabras. Y la perra baja para aquí. Algún corzo, algún jabalí para aquí. Estas sierras, si no las conoces, te pierdes con la niebla. Son pequeñas. Siempre encuentras la salida. Si subes para arriba, llegas a Salamanca. Si vas por abajo, a Extremadura. Ya sabéis que yo no soy ni extremeño, ni tampoco soy castellano. Yo soy jurdano. Que ni los romanos que tenían el pecho de lata nos invadieron a la jurdes. Tienes que tocar la pandereta. Que te quedaste conmigo. Ay, 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 ay. Cuando salí de Cuba. Esto a mí me encanta. Quien hace en los robles, mirad. Esto es precioso. Ay, qué tarde, qué noche. Qué día de agua. Pues mañana dice que va a llover más. Es lo que toca. Lo que tenga que ser, será. No somos nada. Sé cantar y sé bailar. Esto tenéis que tener mucho cuidado cuando andéis ahora al campo que resbalan mucho las piedras. Tienes que tener mucho cuidado donde pisáis. A veces es mejor subir un poco y bajar. Te pisas ahí, te resbalas, que te quedes. Y aquí te partes una pierna y no te encuentra nadie. Tienes que irte arrastrando para casa. Nosotros por suerte o por desgracia llevo toda la vida aquí en el campo y ya me ha caído encima todo lo que me tiene que caer. No me asusta nada. Ni el agua, ni la nieve, ni nada. Ahora se ha caído un roble ahí gigante. Mirá. Se están cayendo todos los robles. Hice bailar, hice cantar. Hice tocar la pandeleta. Se ha caído, ¿no veis? Tiene una pequeña casita de campo. Hasta un jabalí ahí echado, ¿eh? El jabalí se mete aquí también. Están hartos de agua también los jabalines. Y aquí, mirá los camaderos. Mirá otro camadero. Es así como un caño. Se hacen ellos, amontulan la hoja y se echan. Bueno, danales, os dejo que a ver si recogemos las cabras y nos vamos pa' casa, que hoy en Marte llevo mojado un mes entero mojado, ¿eh? Es lo que nos toca. Nos vemos.